Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Luego de que la organización Ciudadanos a punto de levantarse para desviar la caída en picada de Michoacán dio a conocer una posición en la que se busca postular a un ciudadano como candidato a gobernador, con el afán de darle voz a la sociedad que ya está cansada de los nulos resultados presentados por los funcionarios emanados de los diversos partidos políticos, la ciudadanía opinó así al respecto. Pues yo pienso que está bien porque se fomenta la participación de todos los ciudadanos y no solamente de los partidos que ya originalmente conocemos. Creo que sería importante que tuviera experiencia porque pues no puedes llegar a un buen puesto sin saber de plano nada. Está bien, se vale, así como no, cualquier ciudadano tiene el derecho de obtener una candidatura independiente. La preparación académica es importante, los conocimientos que tienen los ciudadanos con todos los problemas que tenemos en este momento pues son básicas. Yo pienso que estaría bien así, bueno, si fuera candidato a un ciudadano entenderían la opinión de todos los demás, sería algo importante pues para todos y algo que mejoraría, o sea yo pienso que sería algo que nos serviría a todos. Aunque hay algunos que ya no confían en las propuestas de ningún tipo. No es que no me interese sino que la conozco de alguna manera bien y he aprendido algo sobre ello y ya no me interesa, ya en realidad los políticos no me importan. Es eso, he perdido la confianza en políticos. Los entrevistados coincidieron en la necesidad de que los candidatos muestren verdadera vocación de servicio y conocimiento de la problemática de la entidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.